Desde este rincón en Mediterráneo Televisión les voy a contar una cosa. En el año 2008 aproximadamente 500.000 personas visitaron Málaga a través de los grandes barcos y de los grandes cruceros. Estos cruceristas representaban una parte importante, bueno más o menos, para el comercio de nuestra ciudad. A partir de ahí la crisis y determinadas actuaciones hicieron que algunas de estas grandes marcas de cruceros de lujo decidieran cambiar Málaga como puerto base por otros puertos alrededor del mundo. El ayuntamiento se dio cuenta de que el negocio crucerista es algo que no se puede desdeñar, que no se puede olvidar, que no podemos dejar. Y se puso manos a la obra para intentar recuperar, si no a todos, a la gran mayoría de aquellos que nos abandonaron. Y hoy las últimas noticias de prensa indican que para el año 2015 volveremos a tener el máximo nivel de cruceristas en Málaga. Esta es una buena noticia. Pero también es una buena noticia que el ayuntamiento haya pensado cómo mejorar, cómo implementar, cómo auspiciar la relación entre los cruceristas y nuestro comercio. Para ello, el año pasado, en el mes de octubre, decidió poner en marcha una iniciativa para intentar adherir a un programa de cruceros al máximo número de establecimientos de Málaga. Iniciativa que contó con una relativa reticencia por parte de nuestro comercio, puesto que solamente 40 de estos dos establecimientos que tenemos se adhirieron a esta propuesta inicial. Pasados algunos meses y visto la situación potencial que vuelve a tener el puerto de Málaga dentro del contexto internacional, ya estamos por más de 121 comercio adherido. Yo creo que esto es una magnífica idea, porque darle al turista una posibilidad, no solamente de comer en un buen restaurante, no solamente de visitar los museos que tenemos, sino también de poder comprar en estos establecimientos adheridos, a los que se le pide, oiga, no se pide mucho, que los festivos que arriben barcos a Málaga permanezcan abiertos de 9 y media a la mañana a 2 y media a la tarde. Bien, ¿qué hace el ayuntamiento a cambio? El ayuntamiento a cambio hace tres cosas, por decirlo de alguna manera. Una, editar folletos que aglutine a todos los comercios para que los turistas de cruceros puedan saber los establecimientos abiertos y así intentar dinamizar el comercio malagueño. Dos, comprometerse a suministrar a las navieras la documentación necesaria para que los cruceristas tengan en sus camarotes o en sus cabinas la información antes del desembarco y así poder ir con más información cuando pasen por nuestra ciudad. Y por último, han desarrollado una aplicación para todo lo que es ahora nueva tecnología, ya saben ustedes, los smartphones, las tabletas, etc. ¿Qué le permite a usted cómodamente poder disfrutar e informarse de las direcciones, de la situación, del horario, de dónde están, de qué venden, de cómo lo venden? En fin, de toda una serie de informaciones necesarias para que un turista cuando visita Málaga sea y esté informado de qué, dónde y qué ver. Bueno, nosotros celebramos esta noticia, la verdad, es que creemos que es buena para nuestra capital, que es buena para nuestra provincia y que es buena para Málaga. Y lo que es bueno para Málaga es bueno para Mediterráneo Televisión. Por último, no quiero dejar de señalarles que en el año 2011 el Ayuntamiento se aplicó la normativa por la cual una simple declaración jurada de buena voluntad le permite a usted abrir un negocio. Ya no hacían falta todos aquellos requisitos burocráticos que le exigían para tener la licencia de apertura. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ahora usted abre un negocio y después dice que va a cumplimentar con todos los requisitos de la ley. Pero por lo pronto usted ya puede empezar a facturar y a vender, que es lo que usted quiere. Comerciar, vender, facturar, ganar dinero. Bueno, pues esa noticia nos lleva a que ya son 2.835 los nuevos negocios que se han abierto en Málaga con este procedimiento. 2.835 nuevos comercios que ayudarán a que la provincia de Málaga intente combatir la máxima lacra que es todavía el paro. ¿Se acuerdan ustedes? No todos son buenas noticias. Málaga está a la cabeza del desempleo en este país. Este país llamado España al que a algunos les cuesta trabajo. Pero en fin, ya les digo. Desde este Yasurrincón de Mediterráneo Televisión hasta una próxima ocasión se despide de todos ustedes Javier Robles de Acuña.